mañana los organizadores y observadores del frente amplio opositor informarán el resultado de su primer sondeo y sabremos cuáles aspirantes siguen adelante de acuerdo con sus reglas ahora los finalistas estarán en foros regionales el primero de ellos en durango el jueves 17 y el 27 de agosto inicia la encuesta que valdrá 50 por ciento la otra mitad será con la consulta del 3 de septiembre y esto es todo en el derbi del frente y no olvides seguir al economista para mantener el pulso rumbo a las elecciones del 2024